Esta iglesia es tan importante para el RIMA y para la historia de Perú porque fue construida en el año 1711 por el virrey y obispo de ese entonces ladrón de Guevara. Como no se le ha dado el mantenimiento adecuado, se ha ido deteriorando. Y más que todo, la antigüedad y la falta de recursos. La principal necesidad de la iglesia para restaurarle es una integral totalmente. Hay mucho trabajo para realizar acá internamente, como la reconstrucción de los altares, la reconstrucción de las bancas. Los talleres que también están en el centro del RIMA nos va a ayudar mucho. Soy un profesor de música venezolano y siempre me ha interesado lo que es el trabajo de madera. La lutería, conocer las maderas, el uso de herramientas y que me ayuda también a poder realizar algunos trabajos sencillos en cuanto a reparación de instrumentos. Estaría muy complacido de poder, todo el conocimiento que estoy obteniendo acá, plasmar en la recuperación de estos edificios. Me ha ayudado bastante en mi desarrollo académico. Yo ya acabé mi quinto de secundaria y estudio jardinería porque está relacionado a la carrera que yo quiero estudiar, que va a ser ingeniería agrónoma. Me ha ayudado a conocer nuevas plantas, me ha ayudado a conocer nuevos amigos, a conocer más sobre ellas, cómo cuidarlas, sobre las plagas. En el desarrollo de áreas verdes, no solo en el RIMA, sino en Lima en general. Me costó un poco, pero ya estoy acá. A mí me agrada mucho esto de cómo están restaurando las casonas del centro de Lima, cómo la están mejorando y cómo esto enriquece no solamente al turismo, sino a todas las personas que vienen a visitar. Yo terminé la carrera de escultura en Bellas Artes hace ya cinco años. Ahorita estoy haciendo la bañalía, pero quiero aprender más que todo a restaurar la piedra. Hay muchas cosas como museos, casonas, que son de interés nacional. Protegerlo para mí es lo más ideal. Yo esperaba con muchas ansias que abrieran este curso de nuevo por años y me alegra que estén apoyando ellos al patrimonio histórico del Perú.